Bienvenidos a Panorama, bienvenidos a toda la noticia del entretenimiento nacional e internacional aquí acompañado con mi bella compañera Silvana Altaona. Hola Pablito, muy feliz de estar nuevamente con ustedes acompañándolos en esta noche. Recuerden que estamos muy pendientes de todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Somos arroba panorama CMI. Arroba Pablo Escola. Arroba Silvana Altaona. Y esto empieza así. Arroba Pablo Escola. Momento de hablar de famosos así como nos gusta porque resulta que el músico británico Pete Doherty se unió a PETA para luchar contra el uso de pieles. Una alianza estratégica que sin duda sacará al músico de la imagen sombría que tiene en la industria puesto que ha sido señalado ya varias veces de ser adicto a las drogas y el alcohol. Así es, el ex de Kate Moss ha enviado una carta pidiendo a The Couples que abandone el uso de pieles y pelajes por completo. Pues una excelente jugada que de seguro va a traer muchos más seguidores en los próximos días. Y ya que estamos hablando de todo un poco, pongamos sobre la mesa a George, a Mal Clooney y a la crisis humanitaria de Europa. Claro que sí, la famosa pareja anda ayudando a muchas personas por estos días. La semana pasada se reunieron con tres familias de refugiados sirios en Berlín para oír sus historias y crear conciencia sobre la crisis migratoria y humanitaria que está teniendo lugar por estos días en el viejo continente. La reunión fue concertada por el Comité Internacional de Rescate de la ONU y en ella varios refugiados pudieron compartir sus historias y hacer catarsis del tema. Definitivamente una excelente labor. A continuación les tenemos preparado un personaje muy especial. Fue pintor, escultor, escenógrafo y se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Sí señor, les estamos hablando de Salvador Dalí, a quien hoy conoceremos en tan solo 90 segundos. El pintor y escultor español Salvador Dalí nació en una madrugada de la primavera del 11 de mayo de 1904 en el seno de una familia burguesa, hijo de un notario y de una sensible dama aficionada a los pájaros en Gerona. Desde los 12 años abrió la puerta hacia el mundo de la pintura y el movimiento artístico del impresionismo. Con tan solo 18 años se fue a vivir a la residencia de estudiantes de Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí tuvo contacto y estableció fuertes lazos con algunas futuras celebridades del arte español como Federico García Lorca y Luis Buñuel. En 1927 viajó a París donde conoció a uno de sus ídolos, Pablo Picasso. Esta ciudad vio nacer el surrealismo de Dalí y fue donde conoció a Gala la rusa que le robó el corazón. En 1931 pintaría uno de sus cuadros más famosos, La Persistencia de la Memoria, también conocido como Los Relojes Blandos. Luego de vivir en Estados Unidos junto a Gala, en 1949 volvieron a Cataluña, lugar donde vivieron hasta sus últimos días. Su trabajo artístico estuvo especialmente relacionado con la ciencia, la religión y otras actividades creativas. El 23 de enero de 1989 muere en el hospital de Figueres a los 84 años de edad a consecuencia de un paro cardíaco. Su cadáver es embalsamado y enterrado en el Museo Dalí. Esta fue la historia de Salvador Dalí en 90 segundos. Nicolás Rodríguez es el autor intelectual de Sambo Dendé, un personaje que surgió por su amor a los cómics y que hoy promete llevar el nombre de Colombia a los más altos reconocimientos. Hoy Manuela nos presenta un superhéroe de Colombia para el mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y esta noche en Panorama nos acompaña Nicolás Rodríguez. Les voy a presentar a Sambo Dendé. Ya les vamos a explicar de quién estamos hablando, de quién se trata. Empecemos contándole a los televidentes resolviendo la inquietud. ¿Quién es Sambo Dendé? Bueno, Sambo es el primer héroe latino dentro de la industria del entretenimiento internacional. 100% colombiano, hecho en Colombia con talento colombiano. Pero es uno de los primeros proyectos hechos en Colombia y en Latinoamérica que busca demostrarle al público en el mundo que en Colombia y en Latinoamérica se pueden hacer proyectos de la calidad de Hollywood. Y con una historia que cuenta nuestro folclore y nuestra cultura. ¿Hasta dónde van a llevar con Sambo? Bueno, inicialmente el proyecto lleva tres años. De hecho, lo hemos llevado porque es un universo muy extenso. Es un proyecto que nace como un cómic, que se incluye como cómic. Ya vamos en serie de televisión con live action, con actores reales. Serie animada. Y nuestro ideal es que la curva del concepto del proyecto termine en un musical acrobático al estilo del Circo del Sol. ¿Qué estabas pensando a la hora de crear este personaje? Bueno, cuando creamos el personaje y cuando empecé a escribir la historia del universo y encontramos que no había un héroe que realmente vendiera toda esta cultura, la mitología latina y todo ese escenario que gusta tanto. Y qué mejor manera que este héroe naciera en Colombia. Entonces empezamos casi en el 2012, 2013 a escribir el personaje. Ya pues al día de hoy tenemos una gran fanática, tres años participando en el Comic Con de Los Ángeles y pues dándole la vuelta al mundo al personaje. Y hemos tenido muy buena aceptación y ya estamos en el cierre final de quién va a ser nuestra agente comprador para llevar esto al mundo. Mil gracias nuevamente. Y ya saben todos los televidentes, soy Sambo, es de un superhéroe de Colombia para el mundo. Nos vemos, que estén bien. Chao. Además de ser visualmente atractivo, nuestro lugar especial de hoy es digno de admiración por la creatividad y genialidad con la que fue hecho entre 200 y 600 años antes de Cristo. Hoy les presentamos las líneas de Nazca de Perú. A 450 kilómetros al sur de Lima y cerca del Océano Pacífico, entre Palpa y Nazca, en la Pampa de Socos, en Perú, se ubican unas exóticas líneas trazadas en el suelo, conocidas como las líneas de Nazca. Estos geógrafos trazados por la cultura Nazca cuentan con un ancho que oscila entre los 40 y los 210 centímetros y cientos de figuras diferentes invaden esta región convirtiéndola en patrimonio de la humanidad. Y es que no podría ser para menos. Figuras que van desde simples líneas hasta complejos dibujos que se extienden hasta 800 kilómetros cuadrados por toda la región y pueden llegar a medir 275 metros de largo, hacen de este lugar un espacio digno de admirar y de estudiar. Al contrario de lo que muchos creen, las figuras, dentro de las que se encuentran más de 800 animales, formas humanas, de vegetales y geométricas, no solo se pueden apreciar desde el aire, su majestuosidad también puede ser vista desde colinas aledañas. Y cabe resaltar que según múltiples investigaciones, se ha determinado que los trazos fueron realizados entre 200 y 600 años antes de Cristo. Razón para aplaudir y reconocer aún más la genialidad de la técnica usada por la cultura Nazca al trazar las líneas. Tristemente, el lugar ha presentado algunos daños, la mayoría producidos por causas humanas como las invasiones, la minería informal y los saqueos. Así mismo, las condiciones ambientales como el tiempo atmosférico y la erosión. Para todos los amantes de la literatura, esta noche les traemos excelentes noticias puestos que se acerca a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Así es, y la cita es del 19 de abril al 2 de mayo y le rendirá homenaje a Holanda, un país con una gran riqueza histórica y literaria. Además, la feria tendrá como eventos principales un encuentro internacional de periodismo, un congreso de ilustración FIG, homenajes a Rafael Escalona, a Cervantes y a William Shakespeare, entre otras cosas más. Sin duda, encontraremos varias sorpresas en esta feria. Oye Pablo, ¿a ti te gusta Zoé, la banda? La mexicana, claro, por supuesto. Pues te tengo noticias porque resulta que el vocalista León Larregui anunció que se presentará en Bogotá y en Medellín como motivo de su gira como solista. Esta será la primera vez que el cantante sale de gira en solitario, por lo que se encuentra muy emocionado y con ganas de no defraudar a todos los seguidores de la banda. La cita será el 30 de julio en Bogotá y el 4 de agosto en la ciudad de Medellín. Podemos ir juntos, ¿no? Allí estaremos, por supuesto, ¿no? Bueno, y llegó la hora de responder otra de esas preguntas de nuestros queridos televidentes, pero ¿quién lo va a hacer? Nuestro experto en sexo. Ezequiel. Es la primera vez que recibimos una consulta de Leticia, esta ciudad que queda ahí como en un extremo, en una puntita del país. Ella se llama Juanita y escuchó esta consulta. Dice, mi novio es compatriota suyo. No soy yo, lo aclaro. Y no sé por qué tiene una obsesión con hacerlo por vías no convencionales. A mí me duele, me gustaría complacerlo, pero me da miedo. ¿Qué me sugiere? ¿Qué te sugiero? Bueno, en principio, que lo hagas solamente si a vos te gusta y si te llama la atención este tipo de situación, porque si no, no te va a dar placer. Si realmente lo haces, no solo por él, por complacerlo, sino porque sentís que a vos te va a dar algún nivel de satisfacción sexual, bueno, me parece que tenés que jugar con algunas cosas que son importantes. Es importante, por ejemplo, que haya una muy buena lubricación artificial, utilizar un lubricante hidrosoluble, se venden en farmacias o en tiendas eróticas. Es fundamental el juego, porque en este caso el coito anal no se practica de modo directo, burdo, ni mucho menos violento ni agresivo, sino que es algo que debe generar o se debe realizar un trabajo previo de caricias, de dilatación, de acercamiento gradual, hasta que por ahí sí lo podés llegar a disfrutar, pero siempre y cuando vos te relajes. Porque si vos te contraés, si vos haces fuerza en sentido contrario, obviamente te va a doler. Tenés que relajarte, tiene que haber mucha lubricación, hay que utilizar condón, eso es fundamental, por más que sean una pareja estable, por más que sepan que no tienen ninguna infección de transmisión sexual, pero de todos modos muchas bacterias y muchos microorganismos se pueden transmitir por ese medio. Así que bueno, si realmente tenés ganas, utiliza estos consejos que te digo, disfrutalo, relajate, jueguen mucho, porque de eso se trata, de que el placer sea mutuo y no solamente para uno. Gracias por tu consulta, estamos esperando todas tus inquietudes, arroba panoramaseme, arroba cita con ese que él, nos vemos en nuestra próxima cita. Ya ha finalizado el Festival Iberoamericano de Teatro, aún quedan muchas obras colombianas que usted podrá ir a disfrutar. Esta es una de ellas. El señor es Alejandro Riaño y estamos acá trabajando en plena hora. ¿Obran lo que están haciendo acá atrás? No, obra de verdad, ya están los rusos, de verdad, eso sí es una obra. Es cierto, porque se viene el stand-up comedy de cada niño con su boleta, ¿no? No este niño, que este es mi hijo, Franco Escola. El hijo que dijo, quiero salir y acá lo tenemos. Saluda a Franco. Hola. ¿Algo que quieras decir? Amo la pizza. Que ama la pizza. Hablemos de tu obra, ahora sí. ¿De qué se trata? ¿Hay un punto ahí, un hilo que va llevando todo el stand-up? Sí, bueno, cada niño con su boleta llevó seis años con este show girando por todo el país, por fuera, pues estaba en Miami, en Panamá, Guatemala, ahorita vamos también para Ecuador, entonces muy bien, y ya, ya es hora de acabarlo. O sea, ¿se viene el cierre, de verdad? Sí, se viene el cierre, esta vez en serio, porque es que son de esos shows que le dura y le dura, además que cada vez va creciendo más porque hay mucha improvisación dentro del show, entonces cada vez se volvió, me acuerdo cuando lo arranqué, eran 15 minutos y pues ya tengo dos horas y pico. Siempre hay como un tema por el cual, digamos, el comediante o el actor nos va guiando, ¿cuál es este punto? En este caso, y creo que todos lo hacemos, es que inventamos alguna excusa para saltar de un tema a otro. En este caso, pues yo tengo como diferentes paradas en estaciones de buses, que es como todo un viaje en bus, en ese bus colombiano que nos toca a todos. Aprovechemos a hacer la invitación a todo el público. Martes y miércoles, ¿en dónde? Teatro La Castellana. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Martes y miércoles, 8 y 30, la noche, la boleta además es muy barata por ser martes y miércoles. Hay un rolo que no puede con ninguno de los pasos anteriores, entonces disimula con pasos como... Eso es vallenato, yo sé. María Karina Gómez es una asamaria que estudió diseño industrial y en la actualidad tiene una empresa enfocada al trabajo de bordados sobre piezas únicas y delicadas, al igual que el diseño de otras prendas que enriquecen el guardarropas de nosotras las mujeres. Esta noche conoceremos su estilo, su historia. Bueno, yo soy apasionada de la moda, siempre, bueno, costeña, llena de color, llena de energía y siempre quise imprimirle eso a mis amigas, a la gente que me rodeaba, entonces sabía que tenía dos cosas, dos potenciales con qué trabajar y un día descubrí que me gustaba hacerlo, que podía hacerlo y comencé a hacer piezas únicas a mano y ahora esto se convirtió en un negocio, se convirtió en un proyecto. De formación soy diseñadora industrial, quería tener un poquito el espectro general de diseño, eso lo estudié en la Universidad Jorge Tadolozano aquí en Bogotá, luego estudié en la Javeriana escenografía y espacios efímeros y ahorita más enfocada en mi negocio, ya con una empresa creciendo, estoy estudiando un MBA en Dirección y Gestión de Empresas de Moda en una escuela de negocios española. Mi marca, siempre he hecho robo para mujeres, pero al principio no era este estilo, solo que poco a poco comencé a conocer a mi cliente, comencé a conocer sus gustos y lo que quería y me pareció una idea perfecta generar bodys como pieza principal de tu look de fiesta porque te llevas una pieza única, hecha a mano, pero puedes combinarla con muchas cosas. Tenemos diferentes bases, esta es de las chicas un poco más arriesgadas que se van por una transparencia que está súper de moda en tendencia hasta otras que tienen más color y otras totalmente oscuras que las transparencias mucho menos. Y bueno, lo que sigue en el proceso es un bordado minucioso hecho a mano, somos mujeres trabajando todos los días, horas y horas, cosiendo las piezas para tener un acabado ideal para nuestros clientes. En nuestra nueva colección Primadera Verano 2016, usamos una paleta de color muy fresca en que el rosa es el protagonista y en esta ocasión invité a una chica ilustradora, ella me ayudó a diseñar estas telas y este es el resultado, esta es una de las piezas y la idea es que sea un complemento perfecto para los bodys. Soy María Karina Gómez, soy diseñadora de modas, me encanta la moda, esta es mi pasión, esta es mi historia, este es mi estilo. La comida que sana mientras cuida el cuerpo y el alma es el recomendado gastronómico de Manuela en esta Noche de Panorama, una alternativa en donde con pequeños cambios desde casa podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y hoy en nuestro recomendado gastronómico tenemos un tema importantísimo porque no solamente es delicioso, sino que también está pensando en la salud de todos. Contémosle a los televidentes inmediatamente de que les vamos a hablar, la cocina holística, ¿qué es eso? ¿de qué se trata? Mira, si yo te lo explicara en una frase, para no complicarnos, es cocina para sanar. El otro aspecto que hace también muy distinta este tipo de nutrición es que la medicina o la base científica desde la cual se trabaja no es únicamente la medicina occidental, sino que también incluye bastantes elementos de la medicina oriental, como la medicina china y la medicina ayurveda, que es la medicina de la India. ¿Así lo pueden hacer desde casa? Mira, así lo pueden hacer, y una cosa que yo, por ejemplo, cuando fui a estudiar, fue muy bonita y fue reivindicarme con que la cocina holística, también puesta en otro plano muy simple, es reconectarnos con las raíces y volver a cocinar como cocinaban las abuelas. Hicimos un plátano más muy rico, pero quiero saber, pronto, ¿tú cómo nos lo describes para también contarle a los televidentes? Una ensalada que sirve como una comida completa, porque hay un carbohidrato, hay una proteína, tiene pollo y hay muchas verduras, pero si tú tienes una buena combinación de un carbohidrato y una proteína y suficientes vegetales, puedes hacer un almuerzo súper, súper nutritivo y delicioso, que no apereza comérselo. Y ya saben todos nuestros televidentes que hoy la cocina holística es nuestra recomendada en Gastronomía en Panorama. Nos vemos, que estén muy bien, chao. Y tenemos buenas noticias, Pablo, porque imagínate que SeaWorld por fin anunció la cancelación de todos sus espectáculos con orcas. Así es, Silvana. Después de varios años de controversia por mantenerlas en cautiverio, el parque decidió parar con la cría de estos animales y firmar una colaboración con el grupo protector de animales Human Society. Con esto, SeaWorld no solo busca cambiar su imagen, sino también atraer más visitantes. Y cambiamos radicalmente del tema, que además me parece muy buena noticia, yo veía a Shamu, se ve a mi hijo Franco, pero cambiando de tema, ¿por qué andan diciendo por ahí que Jennifer Aniston estaría a punto de separarse de Justin Terux luego de tan solo siete meses de casados? La mala suerte de la actriz en materia amorosa ha sido protagonista de los medios, quienes aseguran que la causa sería la negativa de Justin a tener hijos. Así es, y para nadie es un secreto que Jennifer quería ser madre. Ojalá esto solo sea un rumor. Lo que no es un rumor es con quién se va a tomar un selfie. Nuestra queridísima María Fernanda. Buenas noches, mi selfie de hoy es con Rafael Nieto Loaiza. Rafael Nieto Loaiza es abogado, constitucionalista e internacionalista. Es experto en este tema de Nicaragua. Yo quiero hablar de eso, quiero hablar de esta petición de Nicaragua y de este lío tremendo en el que nos hemos metido con lo de Nicaragua, porque su papá, que era mi profesor de Derecho Internacional, me enseñó una máxima del derecho internacional, que es la pacta sunt servanda, que significa más o menos que los tratados deben cumplirse. ¿Qué es lo que está pasando y por qué no cumplimos el tratado en su momento? ¿O por qué su papá decía en la administración Samper hace tiempo que nos teníamos que retirar del Pacto de Bogotá? La Corte Internacional de Justicia lo que acaba de decir es que es competente para examinar dos demandas que puso Nicaragua. Una primera demanda para ver si cumplimos o no cumplimos la sentencia del 2012, donde la Corte Internacional de Justicia le entrega 75 mil kilómetros cuadrados de aguas que eran colombianas a Nicaragua. Y una nueva demanda donde Nicaragua pretende una plataforma continental extendida. La Corte dice que es competente para examinar ambas demandas y el gobierno colombiano decía que no era competente porque ya había retirado su aquiescencia a que la Corte directamente conociera de los casos y por el otro lado sostiene el gobierno colombiano, había dicho que no se aplicaba tampoco el Pacto de Bogotá. Colombia retira su aquiescencia frente al Pacto de Bogotá a destiempo. La Corte lo que dice es que no ha transcurrido un año, como dice el Tratado del Pacto de Bogotá, entre el momento en el cual Colombia se retiró y el momento en el cual Nicaragua pone la demanda y que por tanto es competente. ¿Usted tiene una teoría sobre que es mejor ahorita no retirarnos sino al contrario, alegar, porque si nos retiramos y ellos lo reciban a Nicaragua van a fallar solo con los argumentos de Nicaragua? Claro, es decir, fuimos torpes al no retirarnos a tiempo. Si ya estuvimos allá y no nos gustó la decisión inicial de competencia de la Corte, muy bien, no nos gusta, pero tenemos que ir a defendernos porque lo que va a ocurrir en este momento es que la Corte Internacional de Justicia va a seguir con los dos casos y va a tener solamente una voz para escuchar, la de Nicaragua y no la de Colombia porque Colombia no se va a defender. ¿Qué decisión va a poder tomar la Corte Internacional de Justicia? Probablemente a favor de Nicaragua. Tomémonos un selfie antes de que esto se ponga más grave. Tristemente llegó la hora de despedirnos, pero ustedes no se despeguen de sus televisores y sigan muy conectados con toda la programación que Canal 1 tiene preparado para todos ustedes. Así es, los esperamos mañana a la misma hora por el mismo canal y es momento de despedirnos con muy buena música como siempre lo hacemos. Es el momento de los Beatles, su canción Revolución. Que la disfruten. ¡Feliz noche! ¡Chao! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Gracias!